Silencio Ya 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 lo tiran si What? Donde se vino? Joder Uy Buena Joder Ustedes valen más que las palabras de un reporte Mídense entre ustedes Atentamente Ningún líder del ejército Se Hoy venimos inspirados Pongo Ay 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 Esta cosa no cubre paredes Buena manera de utilizar sus dos vulnerables No Ahora es cuando ya me voy a ir a otro lado No Perra Puta No mame Hijo de puta Debería haberme ido directamente Directamente Uhhh se habrá ido al techo Uhhh Deadlock Supongo que tendrá un asunto Hay un muro entre por el lado de la derecha Quedan 10 segundos Eliminamos a alguien Luego avanzamos ¿Entendido? Uhhh Ok Concéntrate Rogelio No Vamos! vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Defiendanme? ¡Ya no tengo carga! ¡Ya no tengo carga! ¡Un enemigo sigue aquí! ¡Un enemigo sigue aquí! Pobre, está arriba. Eh, ni para ir de compras. ¡Vamos! ¡Joder, espi papi! ¡Joder! 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 Ya sea de cuidado. ¡No! ¡Cállese! Eh... ¡Para por ahora me van a estar esperando! ¡Uy, no! Bueno, hice más daño que esperé que hicieran! ¡Ja, ja, ja! ¿Y por ahí por qué no hablas? Ya te volviste... ¿Te saliste de la llamada? ¡No! No, ahí sigues. ¡Les habla, hijo! Agarra la Spike y te vas a... Bueno, por suerte no la utilizo ahorita. Tenemos otro chance. ¡Lindo lugar! Aunque no es lo suficiente como para morir aquí. ¡Ganemos el aireador! ¡Juuu! ¡Necesito drops! ¡Necesito drops! Todos necesitamos drops. Pues... Pues... No sé. Compranle, friend. Si quieres. ¡Te lo estás pidiendo así prácticamente! ¡Eres el único con dinero! Cuidado con... ¡Oh, no, men! Estás pegada. Mierda. Estoy un pixel de que me están viendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Te curo! ¡Te curo! ¡Te curo! ¡Te curo! ¡Gracias! ¿Vienen por ahí o qué? No, pero... Estas vanas de nuevo. Están más bien. No te. Te lo vamos a ver. Bye. No importa. No les da tiempo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y me lo llevé por sorris! ¡Oh! 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 por fin no no podían terminar de desplazar el pecho sí jajaja no sí pero eso es de ellos eso ya no lo saben uy que mis venidos inspirados eh venga Efraín, confía en ti mmm yo no pienso pero bueno hay dos mayores venga solo vamos perdido por una buena objetivo detectado en C las sombras aparecen objetivo detectado en C lo que no tiene la verdad no 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 ese es el espíritu mmm qué cobarde están en una esquina seguramente No, mierda no puedo curarte Mierda Bueno, ahí la tienen vigilada Perfecto No, Freddy Un enemigo, sigue Ya está Ahí está Ahí está Ahora, ¿te la va a devolver o se la va a robar? No sé Ay, si te la devolvió Me compras también Ya tengo dinero Amigos, para mí, ¿es quién quiere enemigos? Mi amigo cuando no me quiere comprar la arma más cara del juego Juego con Omen, ya saben Ah, sínguenselo Mierda Joder Mala, 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 mala Mala, mala, mala Mala, mala, mala Colocer Venga Efraín, este es nuestro momento de avanzar Vámonos Si le tengo la espeja aquí wey Vámonos, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Nada por ahí está andá, nada por ahí está andá Ya, ya voy, ya voy Ve entrando a puta, ve o algo Ay, no sé si va a dar tiempo de llegar hasta el C Ok, ok, ya voy, ya voy, ya voy Venga, deme cojo de Efraín Lo intento, lo más rápido que puedo Lo más rápido que puedo tener en cuanto el tiempo que nos queda Ok No, 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 no No sé, si plantas en C, entonces lo veo para que lo puedas ver desde el OP, desde lejos No sé, yo sé que cuando... Yo se plantó en esa cochinada para que se vea justo en el pasillo Yo sé, le hice a la que esquina aquí o aquí en la esquinita de C Ahí es pura mierda para mí Es como que no veo nada, güey Yo me gusta quedarme en C para nada Cállese Buenísima No, se llevó a ISO Ah, no Joder, por atrás Joder Dile que salga en la espada No, 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 por favor, si puedes No, 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 no Que mi amigo es un puerco Gracias ¿Por qué tienen C4? Pues por gilipollas Me vendría bien un drop Pero cómpraselo, Farahín Ya se lo compré Ah, más te vale Joder, ahí estaba Mierda Mierda, bye Bueno, arriba, abajo, izquierda, derecha O sea, en muchos lugares, eso seguro Bueno, bueno, bueno Cuidado que me lo gusta llegar por atrás Mierda, ya está muerto Mierda, ya está muerto Mierda, ya está muerto Mierda, cierto Hijo de puta No importa Bleh, me la pela Gane, pendeja Bueno, la de Deadlock, esa sí fue muy XD Ay, Dios Dos guarras Joder Joder Pendejos no duran nada Bien, mi hijo Como me quiere mucho Va a recoger el orden Me va a revivir Bueno, tal vez no No Vale, estúpido Ok Vamos Se viene Lo tengo Estoy grabando Venga Ok, ya sabes dónde está uno Se graba el ISO Me hizo report Ahora es cuando te vuelves a C Y le haces la 13-14 doble Quedan 30 segundos Ahí Report Le diste mucho tiempo Te di ¿Ves? La doble fake Voy a hacer como que estás Vas a un lado Pero en realidad Pum Te vas para el otro lado De nuevo Ja 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 ¿Ves este qué es? Ya, ya vent Ya templet otra Segundo intento Segundo oportunidad Ayer me atreva la casa. No mames, están de la verga. Entonces para que vamos a pincharse a la verga. Vamos a comprar la banda. No, no me atrevo a hacer... No, 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 no. Giremos, giremos. Son cripollas. Me voy a juzgar mejor No, que hijo de puta No mames Si, voy caminando por ahi, ir por lento Ya lo viste, ya saboreaste Si Cambiando de lado Una pesca autoexperse con mis juguetes serán un blanco mate A ver Chet, vamos, ve a vee, hija Te necesito No Ok, ok Ha comenzado la fiesta Oye en camino, ya no tengo carga Por allá Peppa Oye en camino... Vamos.... Si es un único que estoy buscando en 6 Tiene... No, quería ver si podía recoger el arma Bueno pues espérale ahí justo atrás por si acaso si decide A ver, wey se recogió la spike? No, no puede ser, o si? A ver que le agasó, wey si tenemos espejo o no, no me quedo claro Creo que no, 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 ah no se que se que pedo, no me metes, me estoy jugando el cadáver que pedo Quedan 10 segundos Ay ya, bye, no le da tiempo ni de pedo Noo! Cheto! ay bueno, no se hizo mucho Está haciendo... wow! Está justo, solo estás arriba? Mal, mal no, no! hay cuatro jugadores pi 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 ayuda capra no me me sumen tu no por favor oh men no oh men ahi esta 1 1 menos las sombras avanzan morir joder descansa sigue en pie que dice no es que hay que ir hoy ay puta me la puse mal todavía bueno me sirve para darme la vuelta mi amigo el chupo arroba es 3000 no 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 eso funciona cuando vi viene nave si no viene nave es como que lo desperdiciaste ese teleport nuestro teleport escucha algo? ves algo? eee porqué no avisas gwe.. Ni me lo voy a pensar, va ahí, fuera Ahora sí, defender otros lados Torreta kill yo en C ¿Están ahí? Sí, creo que está en el fondo Vale, voy con ustedes, entonces Buena Algo bueno que robar Oh, no Uy, Dios ¡Juntos! ¡No, no, 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 no! Creo que viene en B Ay, sí, por mí Ay, mierda, también por mí Oh, fuck No estoy muy seguro de para dónde vienen Puta madre Ah, a tu derecha Sí, ya sé Y creo que van a apuntar, eh ¡No, mierda, puta pared otra vez! ¡No, pucha pared, háganlas más delgadas! ¡Tango! ¡Uy, por fin puedo chupar el orbe yo! Oye, en C, por favor Supongo Necesito que me tapes de acá Yo lo comienzo ¡Ayuda! Objetivo detectado en A Objetivo detectado en A Por allá No Tienen El poder Solo entra Sin sorpresa Spike plantada Spike plantada Espérate ¡Ya tengo mi ultimo! ¡Vamos, recarga! Un enemigo sigue bien Recargando ¡Recargando! ¡Impecable! La historia ya lo sé ¡Voy a recuperar lo que es mío! Chupo el orbe frame ¡Voy en camino! ¡Ayuda! ¡No! No, hijo de puta ¡Voy a meter para allá! Adiós. Yoru Estás pendejísimo Vale, voy a Iso y ahora al Kiyo El resto no sé No mames Uff No, puinche puta Está perfecto Métanle prisa papis Por favor Tiren ulti o algo cabrones Ya sal corriendo Joder, tarete más hija, eh Y por favor Omen no te muevas a ese sitio Te lo agradecería bastante Vale Vale, voy, 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 voy Vale, detrás de Spike No, no mames Ay, hombre de mierda Taka, wey Kaka, kaka, kaka Mierda No mames Si, wey, crees que se va a asomar No mames No mames No, por favor Ay Wey, nos van a rebotar No Chupa el orbe, chupa el orbe, fray Chupa el orbe Manito tu Backyardigans Ah, bueno, ahí se le chupó el orbe No, 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 ya, ya Corre, corre, corre Corre, corre, corre Que el Backyardigans es perfecto Cuando vienen a sea Literalmente eso es como Pum Lo lanzas y fuera Oh, jodas No, esto me debe basticar XD Sí Sí Mierda La cruza solía Mala mía Hija Y si utilizas ulti No sé Como idea Tienes Literalmente tienes un ulti Que es un insta key Por dios Deadlock D VIV다고 ¡Un enemigo sigue bien, atac 9 especies! ¡Pero tiene que estar allí atrás de esa casa! Pero tiene que quedar ahí atrás de esa casa Acá- hello, 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 hello ¡Acá atrás de esta madre! Ah, esta, lo sabía Si es que Yo soy Deberías ser coach que esta es mi hijo mío Friente ¡Lo tengo todos! ¡Bien desplazada! ¿Y quién vio? Ya se leerán las mentes Sigo pensando que me están escuchando todo este tiempo Sé que no, pero es como que No se detengan Ay, yo lo debo Ay, yo lo debo Vale, yo lo hice a sus mamadas ¿A dónde se fue? No importa, parece que sí No están aquí, ok, ya se fueron ¿Para dónde se fueron? Oh, no sé Ay, no No sabía Tira tu... no tienes backyard Mierda Ok Y está distraído ¿Encuentra a Killjoy? Debe estar en el puerto, en el pasillo No ¿Sí? Sí, debe estar en el pasillo Es una puta, es entrar en el pasillo Y está en el pasillo Dale No, puta madre ¿Cuánto duran esas mierdas? Chupa el orbe Chupa el orbe Chupa el orbe Tú estás más cerca del... ¡Dame en eso! Ay, ya la verga Ay, sí Ay, sí Ayuda 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 Debe estar con una banda eso es en C madre mierda no en vez, es fake no en vez de matar jajaja, venga homen venga confío confío no tirale mierda EXO es eso mamona no sii ahhh Confíe, confíe Buena, si no me muero ya BayBaaaay